Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión pues les traigo a Groove, clase de looks de la línea Combiner Wars, que a todo mundo se nos debe, puesto que este Groove salió como Legends para el gestal que pues a todos les gusta. Bueno, no a todos. Este pues se supone que nada más se va a poder conseguir en línea y bueno, por internet y pues este con sus vendedores, sus revendedores locales, ¿no? A quien conozcan ustedes que les pueda conseguir este cuate. Vamos a quitarle este. Este es uno de sus pies, se pone pues aquí arriba según el instructivo y pues ahí lo vemos. Hasta donde sé, no tiene ninguna, ninguna diferencia con el de Takara. Es exactamente igual, cosa que se me hace muy extraño. Y pues ahí lo tenemos. Unos colores muy vivos, el plástico muy blanco y muy, muy buen acabado. La transformación pues de las piernas es muy similar a los otros y pues vamos ya a transformarlo, ¿no? Vamos a quitarle estas, sus armas. Algo que me gustó de las armas es que pues vienen pintadas de, y para empezar pues son dos, ¿no? Las otras figuras nada más traían un arma y la, el accesorio, ¿no? De, de pie. Pero este trae dos y pues vienen como se dan cuenta, pintados en color metálico con un toque ahí de color rojo. Que se ven bastante, bastante bien. Vamos a ponerlos por acá un momento. Y vamos a verlo ahí de cerca. Ahí se pueden dar cuenta. El, el, el terminado en color es muy, muy bonito. Ahí, ahí atrás pues dice policía. Y pues vamos a, vamos a transformarlo primero en, en pie o en pierna. Para esto se supone, pues aquí abajo cerramos este, eh, ese accesorio que es para que no se caiga. El modo, eh, motocicleta. Y vamos a bajar estos, de esta manera. Esto se, voltea así. Ahí. Esto se, mueve, hacia un lado, y hacia abajo. Y me faltó la cabeza, siempre me falta la cabeza. Bueno, esto lo echamos para adelante, de esta manera. Ahora sí. Un clic. Ahí está. Y pues ya lo agarramos y lo ponemos aquí. Como pierna. Ahí lo tienen. Este, bastante, bastante agradable. Ya, ya, ya me hacía falta. Ya me hacía falta para, para que fuera la pierna de, de defensor. Y pues vamos a convertirlo en. Más bien, más bien, a transformarlo en, en robot. Y es transformarlo, no convertirlo. Porque si no, serían los, convert, formers o algo así, ¿no? Ahí está. De aquí vamos a, bueno, se levanta esto. Separamos, como podamos, porque tiene ahí un, un poste que da mucha lata. Perdón. Este. Ahí lo tenemos. Levantamos. Y unimos aquí la pierna. Giramos. Levantamos. Ahí está. Cerramos aquí. Cierra. Ahí está. Estos los movemos hacia acá. Me faltó la otra pierna. Ahí está. Y. Uy, ¿qué pasó aquí? Déjame un segundo. Sí, o sea, sí, bueno. Ahí lo tenemos. Transformado. No. Ya se me hacía, ya se me hacía que estas cosas iban, las llantas iban por fuera. Estaba poniendo al revés las piernas. Pues ahí está. Ah. El groove que ahorita todo mundo quiere. Claro, todo mundo que tenga a Defensor. Muy bonito. Este. Ya nos hacía falta. Ya me hacía falta. Y en un momento más lo vamos a combinar para que vean el resultado. Este. Pues vamos a ponerle aquí sus armas. Rapidito. Articulaciones. Pues. Giran los brazos completamente. Trae este. Articulación aquí en el. En el. En el codo. 90 grados. Hasta ahí llega la. El codo. La cabeza. Gira completamente. Y algo que noté es que trae este. Trae un light piping. Eh. Cosa que los otros. Pues creo que no traen light piping. Este cuate si lo tiene. Aquí. Se alcanza a ver un poco. Las piernas. Pues. Puede. Doblarlas bastante bien. Articulaciones. Puede girar. Muy. Muy buena articulación. Trae este cuate. Eh. Y pues. Por último. Vamos a. Hacerle un acercamiento. Para que lo vean. Ahí lo tienen. Su símbolo autobot. Ahí a un lado. Muy padre. Muy bonito. Y pues vamos a. A de una vez a. A prepararlo. Para combinarlo. Con sus compañeros. Y me voy a saltar la transformación. Bien. Pues ya lo tenemos ahí transformado en pierna. Vamos a alejar la toma un poco. Y vamos a ponerle aquí. El pie. Ahí está. Y vamos a traer aquí a pantalla. Al buen. Defensor. Y. Ahí lo tenemos. Con Groove. Uy. Qué diferencia. Tener este cuate. Y olvide este. Compararlo con. Con Rook. Y pues ahí lo tienen. No pierdan la oportunidad. De comprarlo. Ignoro cuántas piezas van a salir de este cuate. Lo único que sé es que. Solo se va a vender por internet. Así que. Pídanle a alguien que les eche la mano para conseguirlo. Estuvieron en venta en Robot Kingdom. Y se acabaron. Y se acabaron. Así se acabaron. Este. Estamos. Eh. Yo estoy esperando. Pues que. Que los anuncien en Big Bad Toy Store. Y pues cuando salga. Si sale ahí. Yo creo que si va a salir. Pero. Como que ya se tardó. Eh. Cuando salga. Pues les voy a echar un. Un grito para que. O sea. Hagan de él. Bueno. Pues este. Este fue. Groove. Transformers. Combiner Wars. Clase deluxe. Yo soy Trooper. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.